Dice los pasos, amigos, mi compa de los correos originales, dice Por los terrenos de sierritos Entre montañas y sierras Espero que los paquetes caigan en esta frontera Para cumplir la demanda y regresarme a mi tierra Aunque la leña de árbol y les cobija sus sombras Sigan abriendo la boca No crean que mucho me importa Se lo digo a aquellas piedras Antes que truene la bomba Tengo mis pasos medidos Juego detrás de la barba No tengo miedo en el cargo Puente que cubra mi espalda Solo nací en esta vida Solo tendré que enfrentarla El frío es mi compañero Mi favorito, mi hermano A donde quiera que vaya Siempre me han acompañado El copaquico y el pollo Hacen muy bien su trabajo Tengo a la escuela del viejo Aquí admiro y estimo Que respalde la confianza Que me brinda mi padrino Un saludo y un espaldo Saben que cuenten conmigo Esta noche se convocan Para ponerme a tomar Están tirándome el radio También a mi celular Y una selva se aproxima Y la tengo que esperar Ay, los corritos